Buenas noches, buenas noches, buenas noches, damas y caballeros Aquí vamos a dar comienzo con esta bonita noche para todos ustedes Ojalá se la pasan bien chévere, bien chido, tus amigos de siempre, somos Grupo Cali, es de México Traemos música para bailar, traemos todo, clase de música, ojalá se diviertan De antemano por ahí agradecemos y felicitamos a la bendecada Amparo Yesenia No podemos avanzar sin felicitarla, compadrito Que se diera fuerte el aplauso, por favor Ay, 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 Amparo Yesenia, ya se nos escapó por ahí Pero bueno, vamos a dar comienzo con esta bonita tarde, compadre, para todos ustedes Esto dice, suena Cuando te quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera, porque yo me encanta rogar en tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, porque yo me encanta rogar en tu alma Llegó en tu amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue mi vida Camero en las noches y no encuentro nada Oye, traicionera, aunque yo me muera, porque yo me encuentre a rogar en tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, porque yo me encuentre a rogar en tu alma Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Porque yo vengo a te rogar por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Porque yo vengo a te rogar por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Porque yo vengo a te rogar por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Porque yo vengo a te rogar por tu alma Ok, ok, ok Seguimos, 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 seguimos Así es compadre Saluditos, saluditos a toda la gente que nos acompaña Toda la gente de Hidalgo Toda de Chular, California, compadre A ver dónde está la reza de Hidalgo Eso era nomás Que arriba las mujeres Esto apenas comienza Que para qué les cuento Vamos a vivirla Y gozarla esta noche De este canto Sus quince años Dice Cernia Claro que sí Dice Cernia Fue, fue, fue Ven de mi mamacita vamos a bailar Con este nuevo ritmo que es fenomenal Vente de mi mamacita vamos a bailar Vente de mi mamacita vamos a bailar Con este nuevo ritmo que es fenomenal Mueve lo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos mentes y te hará sudar Mueve lo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos mentes y te hará sudar No, 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 no pares, no, 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 no Y ánimo a tu errito Si te me descacho tú te relajarás Que en un abismo de pasión te perderás Si te me descacho tú te relajarás Que en un abismo de pasión te perderás Con este cuerpo al gusto me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar Con este cuerpo al gusto me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar No, 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 no No, 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 no. Ok, muchas gracias, muchas gracias.